Copa Mundialito Copa Mundialito Copa Mundialito Copa Mundialito Copa Mundialito Llegó la fiesta, llegó el fútbol Copa Mundialito Llegó la fiesta, llegó el fútbol Muchos equipos dejarán todo en la cancha por el fútbol Somos la copa, la copa, la copa Copa Mundialito nos une hoy Somos la copa, la copa, la copa Copa Mundialito nos une hoy Copa Mundialito Copa Mundialito Arriba Tigre de Tigres Somos la fiesta del fútbol rural de San Pedro Carchá Orgullo y pasión por lo nuestro Orgullo y pasión por lo nuestro Llegó la fiesta, llegó el fútbol Copa Mundialito Copa Mundialito nos une hoy Copa Mundialito nos une hoy Ole, 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 ole Somos la copa Somos la copa, la copa, la copa Copa Mundialito nos une hoy Somos la copa, la copa, la copa Copa Mundialito nos une hoy Ole, ole, ole Copa Mundialito nos une hoy Gracias por ver el video.